que pasa tete señorcos 25 aquí estamos con esta cuenta nueva que se llama capuchino vale capuchino no preguntéis el nombre por favor y aquí estamos en un nuevo vídeo de clash royale llevo escasamente en medio jugando y me apetecía grabar tengo un mazo bastante malo porque tengo la bruja en dos tipo otra los más de los cinco mil pecar tres y ahora pilla el 2 bueno a ver vamos a sacarlo esto con esto y ahora voy 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 no 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 vale aquí vamos a curar esto bien vamos a estar ganando bien vamos a esperar voy a esperar voy a sacar esto me espero en mini peca por eso que me dé tiempo que me dé tiempo bien vale torre hecha vamos a poner aquí la de la tira por el que se ve aquí esto que no que no, que no, que no, que no, que no pongas eso vamos a dejarlo de dragón no sé me da, que no pongas eso vamos a dejarlo de dragón vamos a sacar esto vamos a sacar esto porque ya sacaba lo que ya sebrak de chalea que y lo que ya sabe vamos a sacar esto 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 Es que no tenía otra cosa Vale, 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 vale ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! Vale, aquí mucho más de esto ¡Ven, ven, ven! Ahora tenemos que estar por aquí ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale Voy a sacar esto Voy, voy por aquí Voy a sacar Vamos Vamos Bien Vale De esta manera no está mal Ahora os voy a enseñar mi mazo No sé por qué Solo tengo otros espacios Cuando me entra cuenta Voy a dejar esto aquí Cuando me entra cuenta Tengo cinco espacios Pero bueno, da igual A ver Ahora me quiero viciar a esta Era 1.300 No, 1.500 1.400 A los 100 177, ¿no? Más o menos Bueno, vamos a hacer unas cuantas batallas más Esta Y ya está Porque este no me da el vídeo para más Vamos a sacar la bruja aquí No sé No, no, no No, no, no Tú a ese no Tú a ese no Tú al otro Tú a ese no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué es esto? Te creo que me lo pego Vale, vale Vamos a esperar ¡Qué cabrón! ¡Sácalo a abrir! ¡Vale, dale, dale! ¡Mira! Esta la perdimos, tío ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Pero no se han pegado! ¡No se han pegado! ¡Qué tío! ¡Ten! ¡No! 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 a lo mejor ha bajado de huevo 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 a lo mejor ha bajado a lo mejor a lo mejor a lo mejor ha bajado de huevo a lo mejor ha bajado de huevo a lo mejor ha bajado de huevo ¡Dios mío! hoy lo he hecho porque he acabado de estudiar y me apetecía bastante bueno chicos hasta la próxima a lo mejor a lo mejor